vamos a ver ahora el team infierno a ver el viernes pasado se estrenó después de que este team infierno se vuelven tan famosos por la casa a la que entraron al reality show de la casa de los famosos pues bueno el team infierno tiene su propio programa especial que no se sabe cada cuándo va a ser no se sabe si va a ser cada mes y va a ser cada dos meses o fue el único el único y ya no lo van a volver a transmitir simplemente no se sabe ok no hay algo único no hay agenda entonces se llama la guarida del infierno y es un late night en donde los seis integrantes del team infierno se dedican a entrevistar a hacer comedia entre comillas a hacer como un tipo rosticeo un rose un rose a rostizarse lo que hizo Héctor Héctor Suárez con Héctor Suárez Jr. sí intento de rose que en Estados Unidos esto es muy común es un clásico institución en Estados Unidos exactamente y que es muy especial que es estar frente a frente a otra persona y decirle cosas a través de la comedia y a través de un humor negro negrísimo un humor negro burlándote así en su cara fíjate que eso fue lo único que vi de este programa híjole que decepción estaba padrísimo lo que escribieron los guionistas pero cayó en manos de estos que no tienen gracia que no se preparan que parece que les dieron que los estaban leyendo ahí por primera vez sabes cuál es el problema la indisciplina y la nula preparación ajá como que llegaron a no no se prepararon mal leído mal contado y se notaba en el público porque no era tan largo lo que les tenían que decir era ay poncho a ti te gusta no sé qué por esto ajá te lo puedes aprender muy creativo no es que es que en Estados Unidos hasta lo leen pero que diferencia bien leído en cambio aquí les faltó eso les faltó naturalidad se veía todo muy armado y ellos se veían que se habían ido a parar ahí sin nula preparación de nada sin timing sin gracia equivocándose al leerlo es que no tienen gracia es que no tienen gracia o sea dime cuál es la gracia de poncho en igris todo el tiempo en la casa este es uno de los fenómenos más raros que existen en la televisión mexicana porque la gente los ama pero yo no entiendo al mil por ciento porque los los ve 24 horas pues sí es como la payola como la payola ándale entonces porque en realidad poncho en igris cero simpatía emilio apio apio emilio mayer ya ni hablamos hasta la wendy se veía cartonada pero mayer es la persona más antipática de este país no o sea en este país si hay un ícono de ser la hora boto y exacto es maya y nicola por chela pues lo único que dice es que hace maños a que come maños a el único que sabe decir wendy efectivamente como ahí no era ella pues se veía muy acartonada que estaba leyendo claro y entonces ya está como que les daba como que les daba penita aventarles tierra no a los demás como que son bien compas y y no se trataba de ir con todo claro y y por ejemplo yo vi también los sketches los sketches y los sketches fatal a ver no se supone que sergio mayer es actor pues ahí dijo pues si no le mandó mensaje a juan osorio se supone que es actor ajá y entonces pues no se veía eh no se notó nicola por supuesto pésimo actuando todos actuando muy mal muy mal tampoco tienen timing en la comedia en el en actuar ya ni siquiera en el en rostizar sin manera en el actuar tampoco no se dan cuenta cuando cortar el chiste cuando rematarlo cuando ser segunda cuando nada no sabes que pasa que aparte siento que la imagen de ellos a excepción de emilio no va de acuerdo con el formato te voy a decir por qué porque yo siento que es un formato muy muy inmaduro muy muy facundo de los de los cuando tenía 20 años ya no tienen 20 en cambio el único el único que ahí tiene 20 pues es emilio pero los demás se me hacen más se me hace que sus personalidades y sus edades no corresponden no corresponden al humor que están tratando de hacer porque se agarraron almohadazos o sea cosas que no encajan con un hombre de casi 60 este con uno de 50 no wente wendy tiene 30 pero se ve mayor desde mi punto de vista no 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 tiene una personalidad tan juvenil no 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 habla como una persona no y aparte de su vida lo hizo sus experiencias y lo que ella misma cuenta no corresponden a una mujer de 30 no 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 ahí el único chavillo pues es emilio emilio y entonces los demás como que no me no me hacen sentido este el programa siento que fue bastante malo bastante yo le pongo una palabra y siento que esa palabra más que a ver más que un programa bueno un programa malo creo que lo peor que puedes decirle un programa es que es mediocre este programa es lo peor que le puedes decir un programa es que te aburrió a un programa de comedia exacto de entretenimiento es un programa de entretenimiento que no fue entretenido entonces mal mira dice el chavo ruco que era como ver la escuelita de ortiz de pineda ándale que los chistes ándale así como sí y se veía en el público yo creo que la ponían las tomas del público cuando se estaban cargando de algo de algo ahí o le dijeron para la cámara lo que estaban viendo y pero pues hay otras tomas que se veía que algunos de plano no se reían nada es un programa fallido es un programa fallido yo no sé si exista un segundo así vayan a lo mejor es como a vamos a calarle el agua los oye pero no puede estar este calando el agua los camotes no tendría que estar subiendo un contenido completamente consolidado no y bien hecho bien producido bien estructurado que que se comprometan porque siento que no están comprometidos con el programa se nota que no hay compromiso se nota ahí es imagen imagen y más imagen de todos cuidándose con un montón de joyas eso sí así era lo que lucía pero pues eso no te da risa exacto y bueno por ejemplo este oye sergio mayer se puso muy mal en una entrevista con matilde obregón ya fuera de ya ayer subieron una entrevista con matilde en ya ves que ya tiene su canal de entrevistas que las hace muy bien es una gran periodista matilde obregón y entonces sergio mayer pues se enfurece porque cuando toca el tema de garibaldi que él dedica no sé como media hora para hablar de garibaldi de lo que es esto del reencuentro y de que si de amenazándolos nuevamente diciendo que él tiene vídeos que él tiene grabaciones que esté ninguneando a pati manterola que no tiene carrera que no tiene éxitos en su vida que porque dice que el reclamo al interior de garibaldi era porque tú sergio tienes que dirigirnos a nosotros y mandarnos a nosotros o sea porque no nos conseguimos una empresa de management y entonces los integrantes de garibaldi pues todos al parejo y entonces decía que porque él invirtió en vestuario porque él invirtió dinero pero que además porque su carrera como productor de solo para mujeres de empresario de haber traído a Shakira a méxico etcétera lo avala y entonces él dice y tú qué éxitos tienes y que porque una vez fue katia y le dijo porque tú ganas más y porque pati manterola gana más y que entonces él le dijo pues por esto y esto y esto porque mi carrera ahora la verdad siendo muy claros la carrera de sergio mayer pues a mí no me parece muy brillante yo me acuerdo pues que su más grande éxito fue la fea más bella no sí y como actor pues como productor lo del solo para mujeres que le duró varios años no y de actor bueno de actor pues ya dijiste la fea más oye no más alguna otra que me que me venga a la mente no 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 entonces pues así como que tienen porque por ejemplo pati manterola apuesta por un amor y acapulco cuerpo y alma fueron un éxito a nivel internacional esas dos telenovelas no si este yo creo que entonces ahí pues pati manterola me parece porque pero aparte era la protagonista no él no era el protagonista la protagonista era angélica vale y bueno pero pues si vamos al al grupo pues eso se borra estamos hablando de actuación y música y has hecho en la música que te haga el líder del grupo pues tampoco nada pero él presume de la actuación dice mi carrera como actor mi carrera como empresario y mi carrera en general me avala para poder mandarlos a pues mira todo eso le vino valiendo sorbete porque en un tres segundos lo mandaron a la goma a la lona y ahora el líder pues no sé quién es pati pues sí alguno de ellos tienen que tener un líder pues entonces haz de cuenta que el que le empieza a enojarse con matilde obregón porque le dice es que ya ya hablaste demasiado de de garibaldi ya ya me hartaste es que no le pagan porque en la guaridita del infierno como dicen aquí pues todo mundo se burlaba de garibaldi y de él y de todo y él encantado de la vida entonces se enojó con matilde y le dice matilde a mí no me vas a mandar le dijo me dijo matilde obregón a mí no me vas a mandar a ver a mí no me vas a venir a mandar a mí con toda la pena del mundo y le pone un estate quieto no viete que muy bien matilde muy en su centro lo puso en un lugar de imagínate toda la experiencia vieja loba de mar este y el prepotente grosero como siempre este narcisista él es una persona que me parece que 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 no entiendo porque está en la parándula ni en la política ni en el no entiendo charly mapachito la charly como estoy muy bien allá por tu tierra dice vatos yo al rato hace rato que no estaba en un en vivo completo ahorita acá en mi pueblo recordando justo cuando los empecé a seguir gracias por todo bro saludos ni charly que salga todo bien por allá claro oye me están contando un abrazo charly me están contando que este que lupita jones me está contando edwin ya ves que es el salvador si allá fue en mis universos así entonces me está contando que captaron a a lupita jones saliendo bien encanijada del evento porque no entró en el top 20 méxico y que la grabaron muy muy enchilada bueno pues yo creo que eso pasa cada año pues sí cada año se enoja si no ale nos manda 100 pesotes producer te amo me encantan tus comentarios muchas gracias mi ale saluditos elvia corte nos manda súper chat alex jesús tomasito saludos me encanta tu canción te confieso ale gracias elvia muchas gracias busquen las plataformas digitales te confieso con alejandro zúñiga oigan y luego pacheco también nos manda un súper chat muy bonito la isa cómo estás no nos puso comentario gracias isaac muchas gracias saludos oye déjame platicarte que también el fin de semana este ya le cancelaron la mesa de regalos a la amiga de wendy como a la más pecho a raíz de todo el relajo que se hizo si liverpool le 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 marcó le marcaron de la empresa de liverpool y le dijeron que esa lista no se podría haber hecho este pública que estaba en el contrato que se firma y que a raíz de eso pues ya la iba la cancelación de la mesa de regalos este ella estaba como entre indignada pero luego se dio cuenta que realmente también la habían regado porque la mesa de regalos tenía cosas muy absurdas como por ejemplo tenis tenis para una boda no playstation cual tenis y luego le pregunta en una boda por qué tenis y luego le dice la pareja el prometido que se llama óscar no y le dice porque porque en mi familia me regalan tenis ok es lo que me regalan cada año tenis mire pues sí pero pues este no era tu cumpleaños ni navidad es 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 la mesa de regalos de una boda como como dicen por ahí siempre nos quedará coppel también tiene mesa de regalos pues yo creo que quiero pensar pues no sé o amazon creo que en amazon sí se puede no pero para las señoras es más fácil ir a coppel o ir a bueno pues total de que le cancelaron su mesa de regalos aquí y ahora dónde va a dormir porque también había una cama ajá sí también pidieron cosas de 90 mil pesos refrigerador querían amoblar toda la casa toda la casa si se pudiera la casa si si liverpool vendiera casa un carro un carro una moto así las cosas motos y venden pues oye nada nada tontos verdad claro claro claro